¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gelmin, Gelmin, Gelmin! ¡Can, can! Anota el segundo para Táchira. Y también va goleador este señor. Kilmin Rivas anota el segundo para Táchira. Blondeng la defensa de Mineros. Muy mal parada la defensa de Mineros de Guayana. Mientras vemos la repetición. El centro de Gerson Chacón que agarraba esa pelota del rebote de Mineros. Y totalmente solo. Gelmin Rivas otra vez de cabeza marca el segundo tanto de este encuentro. El octavo ya para su registro personal en este torneo. La Usura 2015. ¿Dónde estaba Bayanilla Pacheco? ¿Dónde estaba el Taka Machado? Aquí vemos la repetición. Solito entra Gelmin Rivas por el segundo palo. Otra vez de cabeza. Daño. Que le ha hecho el Deportivo Táchira. Dos goles de cabeza de Benjamin Rivas. Jugadas similares. Si bien una fue a pelota parada. Dos jugadas por la misma banda. Centro al segundo palo. Llegaba Bayanilla.